Y mis chanclas porque no quiero pisar mis tenis. Y mis chanclas. 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 Yo quería hacerte cosquillas, pero no sé cómo. Con el otro gatillo. Como si puntaras. No pasa nada, lo estoy moviendo. Pero mira, es que apunta lo primero a un cuadrito y lo ya no manda mueves para arriba y ya. Y ahora apúntame a mí. Pero deja el aprimido. Yo estoy limpiando. Gracias, gracias. Gracias, me estás haciendo cosquillas. Mira, mira, ya se está gritando más. ¡El bebé! No manches, tengo tres etiquetas. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo le vamos a poner? Ahorita depende de la cara que tenga. Depende de la cara. Este le podemos poner... Este era bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la que canta? La de una gatita que le gusta. No, no sé. Yo tampoco. Así hay que ponerle a los elotes. Le ponemos a... Bueno, a este le ponemos... Es que hay que ver su cara. Le podemos poner... Le podemos poner este... No se me ocurre. José, José. Juanga. Juanga, sí. Juanga está bien. ¿En la cara? ¿Me estás maquillando? Sí. Sí, oye, ¿tú sabes dónde te acercaste? ¿Cómo? Pero como en los Simpsons, ¿no? Que quedó toda fea. Y nada, por un tanto maquillento no nos vemos cuando salga. Ay. Voy a ponerme así viendo para... Yo estoy viendo hacia ahí. Mira, voy a ver a... Voy a ver hacia donde está... Está... ¿Cómo se llama la...? ¿El ángel? No. Se me olvidó. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. Rosalía. Rosalía, pero para arriba. A ese muro. Mira, el ángel. Ahí está todavía. Ya estoy viendo ahí donde está Rosalía y el muro. Para salir viendo. A la champivaca le ponemos Pepe como mi papá porque mi papá se dedicaba a los ojos del micólogo. Ay. Mira, ponte en el otro lado, Maril. No, en el otro lado. Ahí en ese, en ese. Y ahora mira hacia donde estaba Rosalía. ¿Dónde está amarrada Rosalía? ¿Hasta arriba? ¿Más para arriba? ¿Un poco a tu derecha? A tu izquierda. Ahí. Ya. Ahí estamos viendo ya. Hazte un poquito para atrás. Y ahora a tu izquierda. A tu derecha, perdón. Más, más, más. Ahí. Justo ahí. Ahí ya. Para ver. Ahorita cuando nazca. Hacemos un video. Estamos esperando. Ya encontramos un huevo de sniper. Ahorita cuando nazca. Míralo. Mira, mira, mira. No, parecía un armita ringo. Te voy a llamar Perry. No, es hermoso. Ay. Me estoy viendo los huevillos. No. No, ahí está bien bonito. Que come. No, pero no sé qué come. Mira, te amo. Te acabo de conocer y ya te amo. Hola, papi. Hola, papi. Ay, no. Es hermoso. A ver, es que... Estamos esperando que ignacio. Él sabía. Él sabía. Ay, no. Está hermoso. Lo amo. Semillas de plantorcha. La un poquita. La un poquita, papi. Mira. Ay. Qué bonito. No sé dónde está eso. Semillas de plantorcha. ¿Y cómo haces para que caben? Dice, los semillas de curan dos vidas cada que se alimenta con una semilla de plantorcha. ¿Y qué es eso? Bueno, mira, estos vatos se supone que se van caminando y luego donde hacen así como que huelen algo, tú cabas y sale una semilla. Ya olió. Hola, papi. Ay, tan bonito. Y tiene orejitos como de perrito. Mira. Está bien chido. Déjalo. Déjalo, estoy peinando. Ay, qué bonito. Trae el apartado chueco, ¿eh? Sí, así va a quedar bien guapo. No te vayas, va, déjate peinar. Está hermoso. Hágase pa' allá, Rosalía. Ay, están poniendo celosa la Rosalía. Sí, hágase pa' allá, Rosalía. Yo lo peino, yo lo peino. Si quiere salir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Podemos ir a dormir para que... Salir con él y que no nos maten? Aquí abajo hay una cama. Uy, se oscureció mucho. Ya se oscurece por completo. Ya no sé. Ya ves que antes se veía... Se veía como que nada más como que poner una sombra, por así decirlo. Ah, ¿no me viste entonces encima de ti? Sí, poquito, Julio, ya no. Abre las dos. Se me hace que no va a caber, tal cualito. Avanza, papi. Tres la cuerda en la cabeza. Sí, es cierto. Lo traigo del cuello yo también. Pues no sé por qué. Lo traigo de la cabeza. Lo traigo de la trenza. Él es cerca del... Tres la cuerda en la cabeza. 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 Tres la cuerda en la cabeza.